Periodismo entre el estigma y la violencia. En un mundo globalizado, donde el espacio digital favorece la información falsa y la propaganda, sumado a actitudes autoritarias, aún en democracia, de gobernantes que buscan reducir la crítica, el diálogo y el debate público, el periodismo que informa, critica, denuncia e investiga resulta ser sumamente necesario en estos tiempos. Sin embargo, aún así, el periodismo en muchos países tiene una situación muy adversa. Por ejemplo, en México, desde el año 2000, han asesinado más de 150 periodistas. Este año, 2022, van 11 periodistas asesinados, 3 periodistas más que en Ucrania, país en guerra. Según Reporteros Sin Fronteras, México se posiciona entre 180 países en el lugar número uno como el país más peligroso para ejercer el periodismo. De hecho, el pasado 15 de diciembre, intentaron asesinar uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Aún cuando el gobierno o el Estado no haya participado en estos atroces crímenes, el ser omisos o no implementar las medidas concretas, suficientes y transparentes para detener este tipo de crímenes, los hace responsables de, por lo menos, de manera indirecta. Es por eso que desde este espacio de reflexión, nos sumamos a la exigencia de que haya acciones contundentes para que estos crímenes no queden impunes, y también acciones y medidas de prevención para que estos crímenes no vuelvan a suceder. Y así se garantiza el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, pero sobre todo al trabajo seguro y a la vida.